La Alcaldía de Marcovia entregó siete aires acondicionados en el Centro Educativo Tiburcio Carillas Andino Número 2 de la aldea de Monjaras. Ya nadie puede conocer que el cambio climático está afectando a nivel del mundo, no digamos nuestro municipio, así que creo que este es un esfuerzo donde la Corporación Municipal realiza gracias a los impuestos de los marcovianos y donde invitamos a los marcovianos a continuar pagando nuestros impuestos para poder realizar obras, no solo obras de infraestructura, sino que obras como esta que vienen a mejorar condiciones para nuestros niños, niñas, padres de familia, maestros, porque muchas veces hay reuniones y se utilizan las aulas de clase, así que muy contentos, contentos y comprometidos a seguir trabajando. Sé que este tipo de proyectos van a venir mucho más solitudes, pero lógicamente vamos a seguir trabajando de la mano con los padres de familia y los maestros, porque al final eso cuenta mucho, ese apoyo y acompañamiento de los padres de familia. Bueno, la proyección se va a hacer en otros centros educativos, estaba escuchando en su intervención, alcalde. Sí, vamos a entregar algunos aires en el Instituto Julia Celaya para mejorar condiciones en el área administrativa, de igual manera vamos a regalar dos aires acondicionados aquí en Maronjaras, en los dos kinderes, ya están comprados, la próxima semana estaremos entregándolos y eso nos compromete a seguir trabajando para mejorar condiciones en muchas más escuelas. Del Mispeña, quien es regidora y también docente de este centro educativo, fue parte de esta gestión. Sí, fíjese que gracias a Dios tuvimos el apoyo de la Corporación Municipal, ha sido una gestión de años, de mucho tiempo, hemos querido tratar como institución de darle la mejor calidad a nuestros estudiantes, como parte igual de la Corporación le damos mucha prioridad a lo que es la educación. Yo pienso que un pueblo educado es un pueblo con grandes capacidades de ofrecerle mucho más a la humanidad. Ojalá y todas las personas, igual que los miembros de la Corporación y el alcalde tengan esa visión, que fundamentemos nuestra esperanza de un cambio, de un mundo con mejores oportunidades, basado en una educación de calidad para nuestros niños. Asimismo, la directora agradeció al alcalde Nahum Calix por el apoyo que les ha venido brindando. Hoy, gracias a Dios, pues nos trae para siete aulas de clases. Digamos que un 80% de los alumnos van a recibir clases en excelentes condiciones. Eso es motivante porque vamos a brindar educación de calidad, porque los niños con esta calor se nos están enfermando, se les baja la presión, los niños con la gran sequía también del calor que va provocando. Así es que agradable el ambiente y agradeciendo a nuestro señor alcalde. Cabe mencionar que con fondos municipales también se adecuaron las aulas de clases donde se instalarán los aires acondicionados. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.